Emprendedores, tenemos increíbles noticias. La verdad que esto, bueno ya me lo esperaba, pero como es habitual, cada año les anuncio los fondos de financiamiento de Cercotec y esta vez tocó la oportunidad del Fondo Crece. ¿Qué es el Fondo Crece? El Fondo Crece es para ya empresas, ya emprendimientos ya constituidos, que tienen un cierto volumen de venta importante. La verdad que no es tanto lo que te piden como en venta, pero es una forma de filtrar los negocios que ya están constituidos, ya están funcionando, ya tienen un volumen importante de venta en el año. La cosa es que te entregan 5 millones de pesos para utilizarlo en capital de trabajo. Quiere decir que puedes utilizarlo comprando mercadería, materias primas, invertir en marketing, contratar personas, pagar arriendos y muchísimas otras cosas. La verdad que son innumerables las cosas que se pueden hacer, pero lo que más me gusta a mí es renovar el capital tecnológico, comprar alguna sillita bonita para los escritorios, renovar los escritorios, cosas así, que sirve un montón, sobre todo si tu oficina no está maulada y necesita un recambio. La verdad que te va a ser muy útil. Bueno, vamos a ir a la pantalla para mostrarte en detalle en qué consiste todo. Mira, toda la información va a estar aquí en cercotec.cl para que tú la puedas revisar. Y en el primer slide, en esta, esta de acá, la abrieron hace unos minutos, debe pasar una hora. Hace una hora abrieron el fondo. Y tú haces clic aquí y te va a salir toda la información. Mira, ¿qué es? Es un fondo concursable que busca fortalecer la gestión de las micro, pequeñas y cooperativas a través de un financiamiento de un plan de trabajo que permita potenciar su crecimiento, su conciliación y o acceder a nuevas oportunidades de negocio. Para ejecutar el proyecto, se entrega un subsidio que puede ser destinado a capacitación, asistente técnica, marketing, habilitación de infraestructura, compra de activos y capital de trabajo. Se entrega un subsidio de 5 millones no reembolsable para financiar inversiones y acciones de gestión empresarial. Del monto total, un máximo de un millón podrá ser destinado a acciones empresariales, como la contratación de existencia técnica, capacitación y marketing. En inversiones, financia la compra de activos, la habilitación de infraestructura y capital de trabajo, nuevas contrataciones, nuevos arriendos y materias primas, mercaderías u otros. La empresa cooperativa que resulte beneficiada debe aportar un porcentaje del aporte Cercotec y financiar cualquier impuesto asociado a su proyecto. Eso quiere decir que, por lo menos el año pasado, era de un 2% lo que te pedían financiar. O sea, de 5 millones tú tienes que poner 100.000 pesos. Esto es, la verdad que no es nada de todo el proyecto, porque te quiero decir una cosa. Hace años atrás, la primera vez que me lo gané, me pidieron pagar el 30% del proyecto. O sea, de los 5 millones, la verdad que era un poquito más de plata, eran como 5 millones y medio, yo tuve que pagar como 1.800.000. Y en ese momento no tenía plata. Fue una odisea buscar ese dinero para poder pagar esa parte. Así que hay que aprovechar este beneficio, porque bajaron bastante el porcentaje. Hay que ver cuánto lo bajaron, porque eso lo vamos a ver también. ¿Quiénes pueden acceder? Acá las personas naturales o jurídicas con inicio de actividad en primera categoría ante el servicio de impuesto interno. Con una actividad económica coherente con la focalización de la presente convocatoria y ventas anuales, es decir, sin impuestos, entre 200.000 y 25.000 UF. O sea, vamos a sacar la calculadora, ventas anuales, 200.000, la UF está más o menos, pongámosle 36.000 pesos. Ventas anuales de 7 millones, eso quiere decir en un año, o sea, mensuales, o sea, tú tendrías que estar vendiendo 600.000 pesos mensuales para poder optar a este beneficio. La verdad que siendo PYME, siendo una pequeña empresa, 600.000 pesos es bastante poco, es bastante poco. Así que déjame decirte que también es una increíble oportunidad para quienes no facturan mucho. Así que no te lo pierdas tampoco. Excepcionalmente podrán postular empresas que demuestren ventas menores de al menos 20 UF que tengan menos de un año de inicio de actividades con un mínimo de tres mesas de antigüedad, contando desde la fecha de la convocatoria. O sea, 20 UF te piden que tengas más o menos unos 700.000 pesos en ventas, lo que también encuentro que es muy poquito. Y tienes que tener un mínimo de tres meses de antigüedad, con menos de un año. Así que también podría entrar eso. Y en el caso de las competitivas, bueno, aquí dice que tienes que tener ventas promedio por asociado inferiores a 25.000 UF. ¿Y cómo postular? Bueno, acá les voy a mostrar cómo postular. Vamos a ir acá y vamos a mostrar las regiones de cada uno. Yo voy a ir a la región metropolitana para ver en detalle. Y crece multisectorial provincia de Santiago. Y mira, quiero mostrarles que acá hay una convocatoria especial para la industria creativa, y es la región metropolitana. Que no es menor, o sea, tienen una convocatoria propia para todos los de la industria creativa. Y también hay una convocatoria especial para las provincias de Melipilla, Talagante, Chacabuco, Cordillera y Maipo. Pero si tú eres de Santiago, esta es la tuya. Si no eres de estas provincias, aquí tienes que ponerla. Vamos a ver la ficha. Mira, básicamente sale lo mismo, pero en alguna parte te dice que son 126 empresas, y no dice el aporte, el porcentaje que hay que poner. Vamos a revisar las bases para revisar. Mira, acá está. El plan de trabajo debe considerar obligatoriamente un aporte empresarial de un 5% del valor del subsidio Cercotec por cada ítem o subítem a financiar. La verdad que un 5% sigue siendo bajo. Si nos ponemos a calcular, son 250 mil pesos. No voy a ocupar la calculadora para eso porque son 5 millones por 0.05, 250 mil pesos. Eso es lo que tú tienes que poner. Es poquísimo, en verdad. Poquísimo. O sea, tú tienes que tener un proyecto equivalente a 5 millones 250 mil pesos netos. Y a eso tienes que agregarle el IVA. Entonces estamos hablando de 1.19 y este sería el proyecto total. Esto tiene que costar tu proyecto total. Entre todas las cosas que vas a comprar. 6 millones 247 mil 500 pesos. Incluido el IVA. Por si acaso. ¿Y cuál sería tu aporte que deberías poner? Divido 1.19 por 1.19. Sería este. 997 mil 500 más 250 mil. Esto sería, en total, 1 millón 247 mil 500 pesos. Ahora, tienes que considerar si tu empresa es una empresa que los giros están afectados a IVA. El IVA que tú vayas a pagar, no lo vas a perder. Porque lo vas a recuperar a través de las ventas. Si tu empresa no está afecta a IVA, lamentablemente vas a perder este dinero. Pero no pasa nada. Vas a poner este dinero y vas a tener a cambio 5 millones de pesos. Que no está para nada mal. Para nada mal. ¿Qué quieres que te diga? Además, te quiero comentar que la convocatoria va a estar abierta hasta el día 12 de mayo. O sea, tenemos 10 días para postular. Así que voy a aprovechar la ocasión para invitarlos a un directo especial. Donde les voy a enseñar a postular y a entender toda la postulación completamente. Para que tengan la mayor probabilidad de ganarse este proyecto. Y lo voy a hacer el día sábado. Para quienes se animen, va a ser más o menos como a las 8 de la tarde. Así que los voy a dejar invitados. Abajito voy a dejar el formulario de inscripción para quienes quieran asistir. Y que quieran registrar y que quieran participar abiertamente de esta maravillosa oportunidad. Bueno, no puedo dejar de agradecer a todos los miembros del canal. Que me están apoyando todos los meses. Con una pequeña colaboración. También quiero invitarte a que le pongas like al video. A comentarme. A suscribirte si no estás suscrito. Y con eso me despido. Te mando un tremendo abrazo y te deseo muy felices compras. Nos vemos. Chao. Chao.